Pero bueno, saludos Yo le voy a dar saludos Al Alfredo y a su hermano Que son los chicos de la horda, saludos, gracias por vernos A Lenin y a su esposa y a sus hijos Chido por los deseos A Lavane, al Sergio, al Yoshi, Carito, Lu Mayra, Manfredo, Poke Todos los escuchan Todos en un solo paquete A Don Caradura Que también nos pidió saludos Besos y abrazos A Moy, a Belena, a Daniel Peredo y a su esposa Al Dr. Rodo Y a su familia Arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha A todos esos Les mando muchos saludos No manches A mi me han pidido saludos A Saludos al vato Él es maestro y demás Y creo que maneja también Te pide sus votos Síganos Gracias por ver el video Gracias por ver el video